de la ciudad de Bogotá. El presidente del encuentro, Fabián Camilo Corcio, su notador. La cooperativa Lechera de Antioquia, Corolanta, se recuerda con todo su portafolio de productos. A estas veces, pues viene quien ha grado a Corolanta, sabe más. Con el número uno se presenta Guadalupe de la Granja, que tiene registro certificado de crines de la ciudad de Pereira. 57 meses de edad, Corol Castaño. Es una hija de Ramazote y de Moscú, en clave de eso, del encuentro. Amor Materno, Cacique de Carmanda. Su creador, Jaime Martínez Velázquez, de propiedad de Creero GH. Se encuentra en Pesabreras, Alemania. El tenso departamento de Cundinamarca, Fabián Camilo Corcio, es su montador número uno. Guadalupe de la Granja. Y ya probó el delicioso yogur con planta. Le pido que lo disfruten, no pierda esa gran oportunidad. Corolanta sabe más. Corolanta, patrocinador oficial de este gran evento. Tería porción esquina grada de la ciudad milagro de Colombia en sus 50 años. 50 años de la tería, grada de Armenia. La tierra que han pisado grandes campeones. Armenia, cuna y semillero de grandes campeones. Auto, cordillera Toyota, en Armenia. Adiós. Ara, patrocinador oficial de este gran evento. Su mar, catrocinador oficial de este gran evento. Adiós. Otro mar. Adiós. 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 Guadalupe de la Granja con el número uno. ¡Gracias! ¡Bando por favor! Vamos a ir a la tabla por favor. Ordeno américo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!